¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ata la derecha! ¡No hasta arriba! ¡Venga, a los campos! ¡Vamos! ¡Chúbame la guardia, hombre! ¡Presta un poquito! ¡Presta ya un poco! Vamos ¡Venga! ¡Qué así! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tíra! ¡Tira! ¡Tíra! ¡Presta! ¡Chúbame! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Ya! ¡Taparece vos chasos! Vamos ¡Hasta! ¡Eso! Se está cansado. Vamos. Venga. 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 Ahora. Venga. 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 Va a cantar. ¡Sigue! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila!